Hola a todos en Chile. Estoy caminando a mi escuela española para devolver mi libro de texto. Después de 40 horas de clase en dos semanas, espero que mi español ha mejorado un poco. Y voy a estar listo por las preguntas a la aljombra roja. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Ciao. Alfombra roja. Alfombra roja.